Por estar de acá, a pesar de las condiciones de este tiempo, les puedo contarles cuál fue el motivo que nos impulsó a armar esta reunión. Por favor, representantes, los compañeros, Carlos, Patricia, Eber, Alfredo, todos los compañeros representan algunas de las alumnaciones que hace más de tres años comenzamos a construir acá lo que se llamó el Frente Renovador, que hoy conduce Sergio Massa. Fue un trabajo que pusimos en marcha cuando Massa lanza su candidatura al Deputado Nacional. En Malvinas estábamos convencidos que era un buen momento para construir una alternativa nueva que venga a cambiar un poco la calidad que vivimos. Y pusimos en marcha el Frente Renovador de Malvinas. Las agrupaciones son las que dieron la escuta inicial en Malvinas y son la Corriente Nacional Popular, la Educación Perón-Vive, la Educación Semana. Tenemos el Frente Universitario Renovador de Malvinas, apuesto por jóvenes que hicieron uno de los trabajos más importantes en Malvinas, en la juventud. Y en esto quiero resaltar algo. Massa es un dirigente joven, en su primera etapa de construcción del Frente, fue la juventud la que más participó para darme vida a este proyecto. Y esto tiene que ver con la realidad que vivimos. Nosotros cuando comenzamos con esto, nos fuimos convencidos de que este Frente Renovador venía a renovar la política, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el conjunto del país. Estamos acá porque estamos convencidos de que la política necesita una renovación, no solo de personas, sino de ideas. Creemos que es tiempo de cambio, no solamente en la Argentina, sino en Malvinas. Creemos que no es bueno que ningún gobernante se quede 20 años y no pueda generar un cambio amplio. Creemos que es necesaria alternancia. La gente igual a participar, que la comunique en un lugar, que las mujeres también estén a cargo de las decisiones en el poder político. Y estas condiciones son las que nos motivaron a nosotros a construir el Frente Renovador de Malvinas. Y esto lo cuento un poco, porque también, como hablamos hoy con los compañeros, a veces uno tiene que resignar posiciones individuales en función del proyecto que quiere. Y esto nos vio pasando, tanto en 2013 como en 2015, la necesidad de San Tomasa de fortalecer su proyecto residencial hizo que muchos intendentes, muchos dirigentes, se hayan sumado en condiciones diarias a nuestro proyecto. El Frente Renovador nos cumplimos entre todos. Por eso nosotros queremos valorar su trabajo y venimos a plantear una posición política hoy, porque muchos de estos aliados que en su momento fueron desesperados a pedir la boleta de masa para no perder su distrito, son los que hoy están promoviendo el corte de boleta en contra de masa. Este es el motivo de la reunión. Para marcar una cultura política que tiene que ver con seguir defendiendo nuestras condiciones y recubriar esta estrategia electoral de algunos intendentes, no solo en Malvinas, sino en esta región, que trata de menoscabar la candidatura presidencial de masa. Y nosotros hicimos un documento, pero también es importante resaltar esto, que en la última semana hemos visto una cantidad enorme de carteles, afiches, videos, que muestran, donde muestran una tijera y sugieren sacar a masa de la cancha. Nosotros como Frente Renovador que fundamos Frente Renovador con valutaciones políticas en Malvinas, tenemos que recubriar con fuerza la conducta desde al de estos aliados que tiene el Frente Renovador. Y considerar que por esta conducta que tratan de torcer la voluntad popular, no permite la libre elección de votantes, le estaba diciendo hay más de 50.000 carteles con una tijera tratando de sacar a masa de la cancha. Estas cosas le hacen mal a la política. Primero porque se presiona a la gente, se nos trata de inducir a un voto, no se les permite la libre elección. Hoy en día, la gente se siente presionada, casi, casi apretada por algunos dirigentes que manejan los recursos del Estado. Y por otro lado, aparte de antidemocrática la práctica inclusiva del Corte Boleta, no podemos entender cómo un intendente dile que se vote a cualquier presidente. Le da lo mismo a todos. Los dirigentes que plantean que se vote a cualquier presidente, lo que están diciendo es que no les interesa quién va a conducir los destinos de París. Están defendiendo una postura individual y lo que no piensan es el futuro de la gente. Un dirigente con tantos años al mando de un gobierno municipal, al menos tendría que fijar una posición respecto a qué París quiere. Entonces, estas cosas nos hacen reflexionar y no podemos dejarla pasar. En primer lugar, porque son candidatos que están dentro de nuestro, aunque sean aliados, que están dentro de nuestro propio espacio. En segundo lugar, porque nosotros creemos que en Madrina el caudal de electores que apoyan, que brinda confianza a ser Tomasa, es muy grande. Y se te está apentando contra la confianza de la gente, tal vez se lo está haciendo contra los compañeros que venimos trabajando y defendiendo estas condiciones y estas ideas de Masa desde hace muchos años. Esa es la motiva de esta reunión. Y también proponer a los que están presentes que de alguna manera acompañen a Sergio que no dejen de hacerlo porque las propuestas de Sergio siguen vigentes. Él tiene que tener claro hace tiempo qué es lo que quiere hacer con este país. Y lo que nos molesta y tenemos que repudiar es que estos intendentes que comentan el corte boleta lo hacen en el momento en donde Sergio Masa aparece como el único candidato capaz de ganarle a Scioli en la segunda vuelta. O sea que no hacen otra cosa que perjudicarlo a Masa y tratar de sacarlo de la cancha como vienen haciendo hace más de dos años. Esta es nuestra posición y bueno, nos esperamos difundirla a los medios que están presentes y a todos los compañeros que están acá hoy para hacer la pregunta que ustedes consideren necesaria. Gracias. Si alguien quiere preguntar, hablar o hablar sí, como no. Yo diría que si no compartían de adentro los compañeros entonces ¿para qué ponés con las mismas ruedas? ¿no? Ahora yo tengo y yo de mi parte tengo la posibilidad de cobrarme eso. ¿Me puedo responder? Sí, ¿cómo? Nosotros no solo recubriamos la conducta de los aliados de Masa sino también proponemos algo importante que llegan a los vecinos de Malvinas para el próximo domingo. Como hablamos hoy es una oportunidad de domingo donde nosotros podemos expresar los deseos que tenemos para Malvinas y para el país y para la provincia. Nosotros con Militar les proponemos que pongamos un voto de confianza en el futuro de Malvinas y aprovechemos el domingo para terminar con la vieja política que le hizo tanto mal a Malvinas argentinas para terminar con la gente del pasado con los que no se quieren ir del poder y tienen que estar más de 20 años con los que llevaron el atraso a todos los barrios concentrando progreso en una sola localidad que terminemos con esas cosas que tanto mal nos hicieron. El pueblo de Malvinas hoy está creciendo un cambio y lo hizo visible el 9 de agosto pasado. Nosotros creemos que el domingo es el día para votar con el pasado y votar futuro. Esa es nuestra posición política en el centro de la Nueva York. está en sus manos la posibilidad de revertir estas cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Es el domingo ese es el día donde nosotros tenemos un tipo en el tráfico si él quiere que cortemos con esta corte por esta corte por esta corte por la si él quiere que cortemos nosotros defendemos ideas de un hombre que creemos que es un un líder que tiene futuro en la Argentina. estamos convencidos hay ideas y principios que son los que nos motivan a participar. Nosotros creemos que el candidato que tiene el Frente Renovador en Malina no expresa los valores del Frente Renovador es lo que creemos sino los valores y los principios que dio origen al proyecto que conduce a masa. Nosotros creemos que es propuesta de masa que los candidatos no la están defendiendo y que poncen boleta en contra de las aspiraciones de Sergio nos parece no solamente un acto ideal sino una práctica antidemocrática. Repito, porque se presiona a la gente que tiene que ser la voluntad popular de los malditos. ¿Tiene alguna pregunta? Necesitamos para responder lo que ustedes vean necesarios cualquier duda. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo no voy a preguntar porque hoy no hay muchas clases particulares. Hay una frase que conmigo no sé que no sé lo que me hace la cuchera y dice que el pueblo que se esquivamos de su propia vacancia. Hace 20 años que el pueblo se nos ha que el pueblo se hace en Malvinas. Sí. Pero hace 20 años la verdad que las caminas se han hecho. O sea, la ignorancia de la gente es que es lo que estamos nosotros ahora se han hecho. Vos caminas cualquier distinción también. No hay que caminas por los malditos. Y la caminas también una muy es muy grande, es que más naturales, más ador posible, nadie sabe, es de que ni siquiera sabía que ador posible para que sea más bien adquirida, pero vale, me parece que no es parte de la humanidad. Y, la verdad, evidentemente ya la chaca lo jodó, y con toda esta cosa que hace, ya lo hizo antes, lo hizo con otros. Sí, o sea, siempre la metodología de él puede utilizar esto, que es una chacada, es una... no tener código con los propios compañeros, lo que sea, lo que sea, lo que sea, no se está defendiendo una viola, depende a la persona con las casas, obviamente, no respeta nada, entonces si eso respeta a sus pares, no respeta a los vecinos, cuarenta. No respeta a los vecinos, 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 porque él es él. ¿Entendés? Entonces, yo creo que el señor lo tomó como realmente mentirno, es una venganza, ¿no? Pero no es una venganza, ¿eh? Es que la gente de Madrina, claro, es que la gente de Madrina, se tiene que dar cuenta que este señor ya... No, no, no respeta. Esa es la consecuencia de... demasiado... Demasiado tiempo, y él se empieza a echar dueño de todo. Exacto. Inclusive cuando... La... Madrina se creó. No hay... Yo decía, yo decía, No hay que ser la cosa, porque el cual está dos cuadras y el otro casa, y la pasión, no, hasta la semana. Es un cuadrado, es muy bien. Y la estación de los grupos unidos está igual que cuando yo, que era chiquita, se sintió la sede más... Si, es una... Tengo una... Es una vacuna, a final de casa siempre me pongo a fustacitos, me atremen, me hice conmuridad de coheguitos, de todo y etc. ¿No? Esa es dos semanas cuando ya está su selección de los vecinos. Me he estado en el lado, nosotros no hice conmuridad de los vecinos. ¿Cuánto tiempo te dura? O sea, ¿plata que gasta? Sí, sí, que plata no trae. O sea, acá es una unión entera de todos los vecinos. La ideología que tecla acá va que esta persona ya no puede estar. No, no. O sea, el cambio frente al renovador, cambiemos. Todas las palabras van hacia aquí. Algo tiene que cambiar. Y la gente, claro, la gente ya creo que está cambiando. El pensamiento no es solo el 9 de agosto. Te das cuenta en la calle cuando hablás con la gente, o te das cuenta cuando de repente pasa el... Viste, la pienso, lo pienso. Pero yo escuché el caminocito cuando decía que tiene derecho importante. Claro. Hay algo que nosotros vamos a aclarar. El derecho a votar boletas es un derecho legítimo que tiene cualquier ciudadano, de ir al cuarto oscuro y elegir entre las distintas ofertas electorales. Otra cosa es que se presione y se utilice todo el aparato del Estado municipal para presionar a la gente a que cambie su voto. Por eso digo, se está tratando de proceder a la voluntad popular a través de una presión. Y eso nos parece que va en contra de la libre decisión que tiene que tener nuestro ciudadano. De dejar que la gente naturalmente diga lo que saca la duda. Y eso no podemos dejar de decirlo. Los que estamos en política y creemos en la democracia, tenemos que defender los derechos del elector, de la gente. Porque si nosotros vamos en contra de los derechos de la gente, vamos en contra de la democracia. Y si estamos en contra de la democracia, no tienen que estar más en política. Porque bastante hemos sufrido por la falta de democracia en el país. Entonces esta cosa hay que decirnos y hablarles. Que lo que parece algo económico, como instalar 50.000 carteles en todas las casas, es algo que va en contra de los derechos de los malvinenses. Y esto es lo que venimos a plantear también. No solo nos molesta que quieran sacar a masa del juego, sino que vayan en contra de los derechos de los malvinenses. No, sí, obviamente, porque acá no pasa solamente por el nivel de...